Ha sido una semana fantástica, aquí termina este Mañaneros, esta semana fantástica, estupenda, llega la información territorial, seguimos en plataformas, muchísimas gracias por estar ahí, regresamos el lunes. Y volvemos el lunes, pero no se vaya que seguimos en plataformas. ¡Feliz fin de semana a todos! ¡Adiós! ¡Vámonos, Don Juan! ¡Vámonos, Don Juan! ¡Tus ojos me fascinan! ¡No se están mal! Ahora todo esto nos pertenece. Esta casa era de mi padre, dice que no tiene ningún valor. Llegaron por una herencia... ¿Este trasto es auténtico? ...y recuperaron una misión. Nuestro abuelo luchó por impedir que una horda de fantasmas entrara en nuestra dimensión. Ahora hay que salvar el mundo. Cazafantasmas. Más allá. Esta noche en La 1. ¿Quieres salir conmigo? Vete a la mierda. Adiós. ¡No puede ser! ¡Se está bajando! ¿Se hacía y feliz? Invictus. Te atreves. Esta noche en La 1. Desde Asturias al Grand Prix, Cangas de Onís. ¡Norte! Y desde el sur, en Andalucía. Desde Cádiz, Olvera. ¡Sur! Y empezamos por aquí. ¡Hola! Aquí hay calidad por doble. ¡Y tres! Norte contra su. Grand Prix, el lunes en La 1. Con este programa de la mano. Procura no dejar a la nación en coma con tu rollazo de noticiario. ¿Qué te den? ¿Y si subo la audiencia? Si quieren audiencia, la tendrán. En el programa de mañana, Colin preparará un clásico británico, salchichas con puré. Lo haré, ¿eh? Porque tú te niegas a hacer long-bye. Sí, porque no hay quien te frene cuando ves una salchicha, así que... Morning Glory. Mañana a las 15 en La 1. Fundimos y... La ciudad de la luz se enciende con el fuego olímpico. La ceremonia desembarca en el Sena, recorriendo la ciudad, con un despliegue histórico por primera vez fuera de un estadio. Ceremonia de inauguración, Juegos Olímpicos París 2024. El viernes 26 de julio, en La 1, La 2, Teledeporte y RTV Play. ¿Estos efectos especiales son tan cutres? Ay, es que nada os parece bien. Que si escrolear nunca ha sido tan aburrido... A este episodio le falta ritmo, ¿verdad? Y este audiolibro pedía otra voz, ¿a que sí? Pues sí, y este anuncio también, porque vaya tela de locutor. Vale, te digo una cosa. Ahora, hazlo tú. Descubre a través de Haz toda la oferta formativa audiovisual y de comunicación de RTV en Instituto. Porque ahora el contenido de calidad lo haces tú. Cero miedos. Dos que se aman. Ocho razones para sentir el orgullo de vivir en un país donde todas las personas tienen derecho a ser quienes son. Servicio LGTBI 028. Orgullosamente libres. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Este mes con Saber Vivir, mandalas. Elige los colores y pon en marcha tu imaginación. Divertidas mandalas para colorear. Activa tu concentración y relájate. Este verano, despierta tu parte más creativa con Saber Vivir. Ya en tu kiosco. La Multienergía de Repsol patrocina este concierto. Tras conseguir la plata en Tokio, España comienza su camino hacia el oro en París. Torneo Olímpico de Fútbol Masculino. Uzbekistán-España. El miércoles a las 3 en la 1. Contigo ganamos seguro. Tres subidas por encima de los 2.000 metros y una escalada a la Bonnet que vuelve al Tour tras 16 años. Tour de Francia. Esta tarde a las 4 y 5 en la 1. Son las 2 de la tarde y una hora menos en Canarias. Seguimos en directo en Mañaneros con una pregunta. Porque a lo mejor muchos estáis viéndonos desde la playa, desde la segunda de residencia, porque ya empezó el fin de semana para vosotros. Pero, ¿sabéis dónde estaban los veraneantes en esas primeras vacaciones de la historia? Natalia, nuestra mañanera, lo tiene muy claro y me está dando una envidia ahora mismo, Natalia, con lo bien que me caías. Cuéntanos, a ver.